Residentes en el sector Los Jardines de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron este miércoles el mal estado en que se encuentran sus calles. Aseguran las autoridades abandonaron los trabajos sin finalizar. Supuestamente la parte de la escuela cogieron la principal, pero lo demás del sector lo dejaron abandonado. Por lo menos ustedes ven más o menos esa zanja que hay ahí, llena de agua, eso se trata de la situación del sector y muchas partes que es intransitable. Tú sabes, por lo menos hay algo que no está bien, que deja el sector a medio talle, como dice el refrán. Eso es como el que se lava la cara y no se lava los ojos, que no se ha hecho nada. Entonces, lamentablemente, esperamos que las autoridades vengan y vean y nos den la mano amiga de que se siga este sector trabajando. Según versión de los ciudadanos en la zona, solo las vías de acceso al nuevo centro educativo fueron habilitadas, dejando las demás vías en total abandono. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulini.